A ver, lo que viene a vos... Ah, bueno, Sebastián, por favor, que venga, Sebastián. A ver. Que venga, que venga Sebastián, que lo acompañe a su hijo, Lucas, por favor. Ahí está, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo te va? Bien. Un gusto. ¿Te dejo solo? ¿Me voy con el pibe? No, no, si querés quedarte conmigo. ¿Y el pibe? Si quiere conmigo acá o si no, que vaya a sentarse como vos. Bueno, vení, vení conmigo. Tu hijo, o nos vamos a... No, no, quedate conmigo. Pero ¿cómo es lo que haces? Hago sonido, soy el hombre de los mil sonidos. ¿Eh? El hombre de los mil sonidos. El hombre de los mil sonidos, vení, por favor. Sí, cómo no. A ver, el show es la familia Giannone. Exacto. Giannone. Y oíme una cosa, ¿él te ayuda? Con él hacemos videos de Instagram. ¿Y vos estás casado? Sí, estoy, estoy. ¿Estás casado con la...? No, no, tengo Segundas Nupcias. Ah, en Segundas Nupcias. Sí, sí, sí. Ok, bueno, a ver. Sonidos, bueno, me dicen los mil sonidos porque justamente vivo en el conurbano. Entonces, vivir en el conurbano es complicado, hay sonidos todo el tiempo. Sí. Ya desde el vamos, viste, oscurece y automáticamente se escucha... Ay, sí, es cierto. Sí, claro. ¿Viste cuando venís? Sí, sí, genial. ¿Viste que venís y decís, esto se termina muy de domingo, eh, cuando se termina? Muy de domingo, sí. ¿Viste el domingo? Esto ya está. ¿Qué más? Bueno, y automáticamente empezás a... Pasa algo que esté tremendo, viste, que hace mucho frío. Sí. Y sin embargo todavía se escucha... ¿Por qué está el mosquito todavía haciendo tanto frío? Con tanto frío, está lleno de mosquitos, es cierto, eh. Sí, de verdad, siguen. No hay manera. Sí, siguen. Se acostumbraron. Claro, y lo agarrás, viste, y vos pensás que... Ah, no, sí. Y se te va, no, lo podés agarrar. No, vos tenés una cosa que a mí me vuelve loco. A ver. Sí, sí. ¿Qué? ¿Vos sabés lo que hace él que me vuelvo loco? ¿Qué hace? Que escuchen bien Iván de Pineda, Maru Botana, si no estoy equivocado. Vos no... Dejame ver, porque no lo tengo acá. Ah, sí. Vos es ese auto que hace la... Sí, olvidate, es tremendo. Eso. Domingo vos querés dormir hasta las 2 de la tarde, imposible. Porque a las 8 ya aparece un rastrojero con un megáfono arriba del techo que no se le entiende nada, viste, y no te deja dormir. El vendedor de huevos. Sí, ¿cómo dice? ¿Viste? Señoras, 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 señoras. No es igual. Igual. Igual, guamos, 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 guamos. Señoras, señoras, vengo guamos, señoras. No, y algunos que venden otras cosas. Vengo sangria, señora, vengo sangria. Vengo baterías viejas, señora, señora, señora. Cabe los calefones, todo también para que te compres. Pero ¿quién va a comprar? Nadie va a comprar esa hora. Bueno, no sé. ¿Qué más? Bueno, el perro, el perro es típico del barrio. Sí. Con Urbano tiene que estar durmiendo. Tengo una vecina que tiene un perro pequinés. Perro pequinés, insoportable. Lo que ladra es el perro. Parece que tuviera asma. El perro pequinés tiene asma. ¿Viste cómo ladra el perro pequinés? Porque se enoja, porque se enoja. Oíme, vos haces alarma de auto. Sí. Hacés dos tipos de alarma. Hacés alarma de auto y haces alarma de sensor de seguridad. Claro, viste cuando alguien se chorea algo de algún lugar. Viste cuando salí caminando. A la mierda, viste, se robó algo. Ah, cuando suena. Ah, la que te llevas que por ahí te vas con una alarma. ¿Y la de auto? ¿Cómo así? Fórmula 1. ¿Verdad que pasa otro? Alguno medio rezagado, viste. ¿Puede haber uno medio rezagado? Acá dice sonido de botella de gas. Sonido, botella de gas destapándose. ¿Con gas? O sea, claro, la botella de gas. Con gotera y todo. ¿Cómo haces con el...? A ver, esperá. ¿La gotera? A ver, de nuevo con... No, el gas. Con el gas. ¿Y sin gas? Y no. No sé. Ah, ok. Perfecto. No, bueno, para saber. Escucha, haces partido de tenis. El partido del tenis es así. Gritan, no sé por qué gritan. No sé qué les pasa. Pero, viste, después que le golpean, gritan. El esfuerzo, sí. Debe ser, no sé. ¿El pato? Un pato. Sí, un pato. No, es igual. Sí. Escucha. Es muy igual. A ver, alejate el micrófono. A ver, hacelo ahí. Hacelo ahí. Es igual. Excelente, excelente. Impresionante. Oíme. Un gato te puedo hacer también. Te puedo hacer un gato. Un gato cuando le pisan la cola, ¿o no? Acá dice el instrumento musical, el de la primaria. Viste que repartían en la primaria, por lo menos a mí me pasaba, había triangulito. Sí. A algunos les tocaba el triangulito y a otros les tocaba el toc-toc. Claro, el toc-toc. Que ahora se usa mucho en cumbia también, viste, las canciones de cumbia. Canciones. Se ríe. El hijo se ríe. Está loco el viejo. Y después lo podés enganchar con el silbato. Es impresionante. Escucha. ¿Me hacés un poquito más del que vende cosas? Bueno, bueno, bueno. La pelea del perro y el gato te puedo hacer. ¿Cómo? Esa le gusta a él. La pelea del perro y el gato. Ah, sí, a ver. Porque él, o sea, yo me hago llamar al hombre de los mil sonidos, pero preguntarle a él cuántos sonidos tengo. ¿Cuántos sonidos tiene? Cuatro. ¿Cómo cuatro? Sí, se cree que es de los mil sonidos y tiene cuatro. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Cómo decís que se cree que qué? Que es del de los mil sonidos y tiene cuatro. O sea, ¿se cree más de lo que es? Sí. No, tus hijos, a mí me pasa lo mismo con Romeo, viste que es increíble. Claro, Lucas te pone los puntos. Pero ¿a vos te gusta la del perro y el gato? Sí. ¿Para vos cuál es lo que mejor hace? El del gato y el perro. Ah, o sea, este, este mismo. Sí. A ver cómo es. Muy bueno, excelente. ¿Les gusta el gato? Muy bueno. A ver, a ver de nuevo, a ver de nuevo, mirá. Escuchame. Y papá, ¿y papá huevé así en casa todo el día con esto? Más o menos. Más o menos. De vez en cuando los hace solo, los practica. Sí. Es que es muy talentoso. Hay que saber hacer eso, ¿eh? Sí, claro, claro. Con la boca. Oíme, acá dice Patricio Rey. Sí, no sé si está la pista, pero en realidad no tengo la pista. Esto sería bueno cantarlo con pista porque si no, no queda bien. Bueno, busquen la pista. Voy a cuidar de mi amorcito que está borracha por demás otra vez. ¿Está bien? Me llaman Nene Doctor. Claro, esto es la música. Yo no la cambio por nada cuando empieza a apagar. Oíme, el goteo de la canilla. El gallo. Nosotros en las puertas tenemos la puerta del gallo. ¿Vos qué? Ah, no. Me falta algún... ¿Y eso qué es? Una ambulancia. Te alejo. ¿No me hace de nuevo un poquito el vendedor de huevos? ¡Vamos, vamos, señora! ¡Vamos, señora! ¡Señora! 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 ¡Vengo para mi casuita! ¡Señora! 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 ¡Ay, este te pide el perro y el gato! Yo estaría todo el tiempo pidiendo al INDELEA. Ese es el que más me gusta. Oíme, ¿te queda algo más? Creo que no. ¿El locutor quiere pedir algo? No, para mí está todo excelente, la verdad que sí. Bueno, ¿y nadie va a pedir nada? ¡Ah, esperá! ¿Sabés hacer un cierre? Sí, mirá, me he olvidado. Sí, sí. ¿Te hago un gran cierre para terminar el show, querés? Ahí está. Ah, de claro. Está muy bien. A ver, ¿de luego cómo es? Es de la campera, ahí. Eso es cerrando. Claro, ¿querés que la abra? Uy, perdón. ¡Pará! No, esperá, no te vayas. Un segundito más. No, me voy. A ver, abriendo y cerrando, ¿cómo es? Esa es la de la carpa, es perfecta. Muy buena. Oíme. Muy buena. Y no me hacés lo de los huevos para cerrar, ya no dejó más. Huevos, 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 huevos. Bien fuerte.